HURACANES DEL NORTE HURACANES DEL NORTE Yo creo que es una de las ciudades que he visitado hace muchos años. Fue la primera ocasión que la visité en el 1964. De Las Vegas me gusta su ambiente, de que sales a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y hay un ambiente por todos lados. Las Vegas Nevada es una de las ciudades que más nos llama la atención. Yo creo que a los que nos gusta la jugada, a los que nos gustan las maquinitas, el poca, la 21. Es una ciudad muy padre y muy divertida. Las Vegas, lo que pase en Las Vegas se queda en Las Vegas, my friend. Si haces un balance de las veces anteriores y esta, hay una diferencia tan grande. Me acuerdo, yo creo que en 1973. Íbamos a una troquita viejita, pero con una ilusión muy grande. Con una ilusión muy grande de triunfar, de hacer algo. Y desde el momento que estabas en Las Vegas, pues ya era algo especial, algo importante. Era algo emocionante porque nos daba mucho ánimo para seguir. Pues de Las Vegas, lo que más me gusta es que te dejan tomar en la calle, a cualquier hora sales y donde quiera hay ambiente. Siempre nos gusta, de vacaciones, ir a viajar ahí a Las Vegas Nevada en los casinos, a jugar un poquillo, a los shows y todo. Una ciudad muy bonita. Y prácticamente lo que quieras hacer, lo puedes hacer en Las Vegas. Y aparte que todo se queda en Las Vegas. Muy divertido para ir, como ir entre familia, al igual como ir entre amigos y ir a cotorrear y echar desorden. Las Vegas Nevada, fíjate que yo me tocó ir por allá a Nevada. En la primera ocasión estaba muy morrillo mis hermanos, mi familia. Pues no conocía los casinos, entonces, pero lo que sí sé es que ha crecido un montón. Ahora nos tocó trabajar ya en uno de los casinos esos, en el Prim en Nevada. Se la recomiendo a todos cuando tengan chancita de ir a visitar, es una chulada. En Las Vegas pasan muchas cosas. Si hablamos de un concierto, pues los conciertos son muy bonitos y la gente es muy, muy prendida. ¡Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritarlo! ¡Qué maldito sea tu amor, cómo te estoy adorando! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos partidos! ¡Salud! ¡Qué suerte me cargó yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¡Nomás no llores a ver! ¿Para qué te voy a conocer? ¡Si eres un caso perdido! ¡Así mi choy! ¡Vamos a cantar la risa! ¡Vamos a cantar la risa! ¡Si hoy ya te fuiste de mí! ¡Ahora sí que retumba y dice! ¡Y hoy vuelves! ¡Eso! ¡Y si te perdonó, Pánchez! ¡Si te maldigo que ganó! ¡Mejor tú, mejor tú sigues feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Y a mí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Y a mí que me lleve el día! ¡Y a mí que me lleve el día! ¡Qué bonito, mi güero! ¡Ahí la va, primo! ¡Cántinas, muchas cántinas! ¡Cántinas, muchas cántinas! ¡Cántinas, muchas cántinas! ¡No puedo caer más bajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si un día te fuiste de mí! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Y hoy vuelves! ¡Qué bonito! ¡Si te he creído, no pa' el qué! ¡Si te maldigo que ganó! ¡Mejor tú sigues feliz! ¡Puede así que retumba! ¡Muchísimas gracias! ¡Ve a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí es! Muchísimas gracias. Huracanes del Norte En vivo directamente desde Brain Valley Resorts en Las Vegas, Nevada. Disfruta de otro segmento especial del concierto soldado y su historia. Música, entrevistas y mucho más. Con los huracanes del norte. Los meros, meros, meros de la música norteña. Huracanes del Norte. Huracanes del Norte. Norte. HURACANES del Norte.